Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia avanzan firmemente sobre Ugledar, tomando por completo el sector oriental de la ciudad y aislando a los ucranianos por completo en un sector que ya son solo ruinas, y donde los rusos han lanzado una verdadera lluvia de fuego. Cientos de pequeñas cargas incendiarias fueron lanzadas contra el sector occidental de la ciudad, mientras se vuelve evidente que estamos viendo las últimas horas de esta épica batalla. Los mapas situacionales del día 27 de septiembre de 2020 se han convertido en el 2024 reflejan la desesperada situación de los defensores ucranianos en la ciudad de Ugledar, y es que si bien varían ligeramente según la fuente consultada y el momento exacto de su elaboración, es claro que la ciudad que se encontraba bajo un cerco operativo ahora se encuentra en un cerco físico o caldero, donde al menos 2.000 tropas de élite ucranianas han quedado atrapadas y se resisten en lo que claramente ya son las horas finales de la batalla. Es poco probable que la batalla dure más días con las fuerzas ucranianas totalmente rodeadas por los rusos. Durante todo el día de ayer, drones rusos lanzaron panfletos a las tropas ucranianas y con megáfonos les llamaban a la rendición con el siguiente mensaje, militares de las fuerzas armadas de Ucrania bloqueados en Ugledar, el mando de las tropas rusas se comunica con ustedes y les informa que Ugledar está rodeada. La ciudad está bajo nuestro completo control de fuego, todos los caminos que conducen a Ugledar están bloqueados por Rusia, su resistencia ya es inútil, solo tienen una oportunidad de regresar a casa con sus familias con vida. Si se encuentran en la parte este o sur de la ciudad, llamen a la radio rusa en las frecuencias 421.725 y 144.950. Los militares rusos garantizan su seguridad, se proporcionará asistencia médica a todo aquel que la necesite, es su última oportunidad de rendición. Sin embargo, los llamados rusos fueron en su mayoría infructuosos y únicamente un puñado de los más de 2.000 combatientes ucranianos que aún permanecen en la ciudad, se rindieron, por lo que esta madrugada fueron lanzadas varias toneladas de municiones incendiarias sobre el sector de la ciudad, que aún es controlado por tropas ucranianas. La oportunidad de rendirse pasó en su momento y mientras hablamos, los rusos cierran el cerco sobre los últimos defensores ucranianos en la ciudad, están despejando calle por calle y casa por casa, avanzan inexorablemente hacia lo que parece ser el final de esta batalla en las próximas horas. Se estima que en estos momentos, en la ciudad de Ugledar, aún permanecen atrapados más de 2.000 combatientes ucranianos, pertenecientes a la 72 brigada del ejército ucraniano, quienes tuvieron que quedarse con la misión de retener la ciudad, hasta que Zelensky concluya su gira por los Estados Unidos, después de reunirse con Kamala Harris y con Donald Trump, y para evitar propaganda negativa, mientras Zelensky está en suelo estadounidense. Sin embargo, ahora parece que el final de su viaje por los Estados Unidos será marcado por la derrota del ejército ucraniano en la estratégica ciudad de Ugledar, la última ciudad fortaleza del Donbass, y si bien puede que los ucranianos tarden varios días en reconocer la pérdida de la ciudad, lo cierto es que para efectos prácticos, esto ya es otra victoria de los rusos, siendo que la inminente caída de la última ciudad fortaleza del Donbass, también nos permite vislumbrar el futuro inminente, la liberación completa de la totalidad del Donbass por fuerzas rusas. Y es que las expectativas para el futuro del conflicto, son muy prometedoras para Rusia, pero extremadamente negativas para Ucrania. Aun con el apoyo sólido de Occidente y OTAN, Ucrania fue incapaz de hacer retroceder a Rusia, y en última instancia, incluso incapaz de contener efectivamente a Rusia. Ahora, con un escenario europeo incierto, con algunas de las grandes potencias del bloque, como Alemania al borde de la recesión, y un futuro muy incierto frente a las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Ucrania también enfrenta un futuro incierto y desafiante, y podemos asegurar que muy pocas noticias positivas le esperan en los próximos meses. La inminente reducción o incluso el corte de la ayuda occidental, llevará al ejército ucraniano a perder grandes extensiones de territorio, y en última instancia, los llevará a un colapso total. Este colapso en parte ya ha iniciado, precipitado por el propio Volodymyr Zelensky, con su nefasta ofensiva en Kursk, que ha traído múltiples problemas logísticos y de abastecimiento al resto de las tropas en el frente, lanzándose a un ataque que no podía lograr ningún objetivo táctico o estratégico, más que el propagandístico, y ahora Ucrania está pagando las consecuencias. El Donbass está próximo a ser liberado por la Federación de Rusia, y Kursk pronto se convertirá en un desastre, que pronto terminará en una humillante derrota o retirada para Ucrania. Lo cierto es, que justo en el momento en el que Ucrania necesitaba más ayuda de sus aleos occidentales, estos ya no pueden proporcionársela, y ahora se plantean abandonar a Ucrania, porque todos en Occidente lo saben. Lo saben Kamala Harris, lo sabe Donald Trump, lo sabe Olaf Scholz, lo sabe Rizzi Sunak, lo sabe Emmanuel Macron. Todos saben que Ucrania es una guerra perdida, una guerra que van a perder sí o sí frente a la Federación de Rusia, y cada día es menos redituable seguir alargando este conflicto. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.